Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ella, mira como le bailó Se puso malo Bueno, así quedó Pitbull Y estas son las imágenes que han rodado por todo el mundo Diciendo que Pitbull está como piqué La muestra de un cubano Bueno, Anaís dice Que no le inventen tantos novios Que no me inventen novios Que estoy sola, estoy soltera, estoy dedicada A Angélica, el personaje La novela que está firmando en este momento Que no tiene novios políticos Ni escritores Que por favor la dejen tranquila Y que también con su familia Ella se lleva muy bien con sus padres Que siempre están con ella En los lugares donde se presentan Y en las grabaciones Ella es tan bella Es tan bella No, es bella Es bella que mata Alejandra Guzmán Tendrá que usar taxi Si no paga ¿Sabe por qué? Porque ella al igual que William Levy Como que tiene varias infracciones En su licencia de conducir En los Estados Unidos Si ella no paga estas multas Podría pagar taxi O usar chofer Porque no va a manejar En los Estados Unidos Ahora me pregunto ¿Será que ella No recibe tanto dinero En sus conciertos Para pagar estas pequeñas multas? No entiendo Pero no mi amor Cuando la agarre Va a quedar presa Se ha vestido con la droga Que perdió la neurona Se le olvidan las multas Que vaya a pagar Oprah regresará nueve vez A la televisión En el año 2012 El primero de enero justamente En su canal de televisión Llegará con un nuevo concepto De entrevista De su show Oprah El cual va a ser totalmente diferente Como anteriormente iban a su programa Los invitados Ahora ya va a las casas de los famosos Para entrevistarlos desde allá Y llevarles de otra manera A estos invitados Se va a estrenar Con Steven Tyler En esta próxima entrega El primero de enero del 2012 Oprah con este show De verdad que estas son Las informaciones que están pasando Ahora mismo A nivel internacional En el espectáculo Como siempre Tengo que recomendarte Los zapatos Violet y Salvatori Que son los zapatos de la moda Que te acomodan Un zapato de hoy Moderno Actual Tú eres un hombre de hoy Tienes que tenerlo anable Y dile a él Sí a él mismo Que compres un Violet y Salvatori A través de 809-684-8605 www.violetsalvatori.net Estamos en todo el país Baja Para que vean este gym Ay me encanta Sube sube Baja Atención a la gente De los 03 Platini De todo el país De los pueblos Principalmente este jueves 24 Ay que rico Que rico Llegará La nueva colección De los 03 Platini Y estamos saliendo también Domingo de 9 A 3 de la tarde Y suplimos 2-0-9-6-20-23-98 ¡Miau! ¡Miau! Chicos ¡Miau! ¡Bye! FI mustans FI FI bres Files FI FI FIP FI ¡Gracias!